Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar como instalar el mapa Mountain Roads parte 2 para el American Truck Simulator 1.6.1.8 Y bueno, en si, este mapa es muy liviano, igualmente en la descripción del video Dejaré la url de esta página web, lo descargan aquí, eligen su servidor de preferencia Cualquiera de ellos lo pinchan, y bueno, el archivo pesa 3.54 MB, algo así Bueno, ahí podemos ver el peso, pero bueno, va a estar en formato CC Si no está comprimido, nada, va a estar en formato CC una vez que lo descarguen Lo cortan, se dirigen a documentos, vamos a ver, a documentos Por acá esta ventanita, American Truck Simulator, mod, y lo pegan aquí Seguidamente vamos ya a proceder a abrir el juego Para este proceso de instalación, añadiendo los mod en nuestro juego Aquí tengo el juego, ah, verdad, voy a probar con el X86, 32 bits Y bueno, aquí estamos en el American Truck Simulator Y como tenemos ya un perfil creado con un nivel avanzado Igualmente lo pinchamos y nos dirigimos a gestor de mod Y bueno, vamos a agregar el mod del mapa Por aquí debe estar Mountain Roads, by, y con respectivo nombre del autor Lo seleccionamos, doble clic, de esta manera nos debe aparecer en la parte derecha Bueno, yo le añadí igualmente mod de sonidos, el rotor visor, ATS, no domaje Es decir, no presentaría daños a nuestro camión Bueno, el principal es el mapa de Mountain Roads Vamos a darle en confirmar cambios Y bueno, vamos a pinchar sobre él Y seguidamente les voy a indicar la parte donde yo hice el reto de subiendo ese ascenso con exceso de peso Y bueno, aquí ya estamos con el P3B389 Y bueno, vamos a visualizar en qué parte, en qué zona estamos Vamos a agrandar un poco el mapa Bueno, este en sí lo que corresponde al mapa es de la parte hackpot Y de él con la parte superior, más arriba todo lo que corresponde aquí Todo este aquí es el pequeño mapa del Mountain Roads En este precioso instante estamos en la parte que llama más arribita de Buktucle Estamos en la parte de Lakewini Peshauke No se puede pronunciar muy bien Por ahí dice Lakewini Peshauke Bueno, ahí estamos en la parte de aquí Vamos a presionar Scale Y bueno, aquí estamos donde anteriormente yo hice el reto Subiéndose a pequeño ascenso Vamos a encender ahora Vamos, vamos Ahí estamos Bueno, vamos a ver Hasta dónde podemos llegar a ver Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Ya damos un octavo A ver Novena Yo creo que Liviano sube esta cuesta Décima Pues sí, ahí estamos ya En décima Le hemos subido en décima Sin peso Sin nada Sin nada No sufrió nada nuestro camión subiendo esa cuesta Damosle ya un cambio más Once Onceada velocidad De dieciocho velocidades le he puesto aquí Y seiscientos veinticinco cabales de fuerza Y seiscientos veinticinco cabales de fuerza Prendemos, 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 bajemos los cambios Que no se nos apague Que no se nos apague Debería arrancar en segunda Tercera Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Estamos y estamos bien con las velocidades Novena y décima Subimos a la onceava de enseguida Y... Casi, ahora casi chocó Subimos enseguida a la de onceava Pero bueno, aquí es todo ese recorrido Que hice anteriormente Pero con exceso de peso Con treinta y tres toneladas Ahora voy súper liviano Aquí Estamos bien ahí Pero bueno, todo esto de aquí La zona que recorrí anteriormente Y que hice un video Vamos a ver Si lo podemos subir aquí En la velocidad número trece Lo subimos sin ningún problema Ahí hubo un pequeño gacho Pero eso se sintió ahí De golpe Y bueno, hemos llegado aquí a la empresa Bueno, vamos a ver que carga tenemos aquí Para tener más adelante el siguiente reto para ver Vamos a ver Enter Mercancías Y tenemos esta carga de 10 toneladas 25 toneladas No me olviden que igualmente está en la parte superior del mapa Y igualmente está Este es el juego base O el mapa base Que trae así Y en la parte superior está lo que corresponde al mapa Mountain Roads Cuando me despido Y cualquier duda déjame en la caja de comentarios Y nos vemos en un próximo video Bye